Grabando Saber que te vas Y saber que la abstinencia me puede Todo se vuelve oscuro Y solo puedo decir Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Hoy, antes del final Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Llamé tu droga Y pensar que una vez Me dijiste terminemos todo Mi vida es un desastre Y no te quiero en él Pero al fin Te seguí En un laberinto de espejos rotos Y aparecí en un barrio Del que no puedo salir Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Arranca corazones Voy, antes del final Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Arranca corazones Dame tu droga Arranca corazones Arranca corazones ¡Gracias!